...de campaña realizando debates sobre este tema con toda la altura y a mí me parece que eso es una muestra clara de democracia donde los argumentos se pueden esgrimir desde las distintas posiciones y creo que no cambiará el respeto y el aprecio que le tengo así pertenezca a otro partido y a otra esquina o esfera de la dinámica ideológica. Yo tengo que aclarar una cosa de entrada, Fede, pues hay que diferenciar muy bien las voces dentro de los videos. ¿Qué era lo que decía yo que estaba un poquito más alejado y qué era lo que decía quien estaba grabando el video? Que creo que tienes una confusión. En el momento en el que dicen sobre que ese reclutamiento es igual al de las FARC no fui yo el que lo mencioné en el video, sino quien estaba grabando. No obstante, quiero dar unos argumentos políticos importantes frente a esa percepción porque hay algo dentro de esto que comparto. Quiero empezar a decir los argumentos políticos sobre este tema de las batidas y cómo mi actitud fue la que fue en función de mi posición política. Yo soy pacifista, pero los pacifistas consideramos la importancia de ir desescalando la militarización de la vida en todas sus expresiones. Rechazamos y rechazo de manera rotunda cualquier tipo de reclutamiento. El reclutamiento del ejército, el reclutamiento de las FARC, el reclutamiento del ELN, el reclutamiento de las BACRIN, porque precisamente yo considero que hay que ir desescalando esa idea que tenemos en la cabeza de una vida atravesada siempre por las armas, sin dejar de entender el contexto y la realidad en la cual vive nuestro país. No obstante, el pacifismo no tiene bajo ninguna circunstancia la idea mera de expresarse desde las palabras. Gandhi, que es uno de mis grandes referentes, tuvo acciones de resistencia pacífica a través de las vías, de hecho muy contundentes, sin renunciar a sus convicciones, pero llevando su palabra a hechos concretos. La resistencia, por ejemplo, en toda esta dinámica de las minas de sal y demás, como elemento de resistencia civil y de elemento generador de una conciencia de paz también, porque dirimir un conflicto como ese a través de la paz fue sin duda un gran ejemplo para el mundo. Entonces tengo una posición política desde la que entiendo que no me puedo quedar simplemente callado ante la injusticia, sino que tengo que actuar. Y actué, y actué, lo hacía hace varios años, lo he hecho desde hace muchísimo tiempo, cuando las cosas han estado mal en el sector cafetero, hemos protestado en el sector cafetero, cuando las cosas han estado mal con la educación, hemos protestado en la educación, cuando las cosas han estado mal en la salud, hemos protestado en la salud, y esto que yo lo entiendo mal, pues mal hecho, además porque si viera los procedimientos que haría, el segundo punto que es el jurídico, pues también he protestado y resistido de manera pacífica. Cuando dices que ese reclutamiento, pues cuando expresas que una preocupación en equiparar a las FARC con las fuerzas militares, dentro de esa discusión lo que se quería plantear, Federico, estaba estrechamente relacionado con los modelos de reclutamiento y con la idea del reclutamiento per se. Sin duda, el reclutamiento del ejército, así sea legal, bajo esas circunstancias donde la persona no consiente, es también un reclutamiento forzado, así sea legal. Si yo no consiento ser reclutado, es un reclutamiento forzado. Y eso es algo que estábamos señalando en ese momento. ¿Por qué es ilegal la batida? La Corte ha sido muy clara y ha expresado en su sentencia C-879 del 2011 varios argumentos al respecto. Uno de ellos, la Corte plantea frente a los que no se han inscrito, que es parte del procedimiento, que bajo ninguna circunstancia pueden ser privados de la libertad, más allá de un momento. Y esa retención, bajo ninguna circunstancia, representa que pueden ser llevados a ningún batallón militar con el objeto de definir su situación militar. Hay algunos que dicen, ¿usted está seguro que todos ya no estaban escritos? Podían ser remisos todos. Bueno, la Corte... Para concluir su réplica, por favor, representante. La Corte en esa sentencia también fue muy clara en decir que para los remisos, por supuesto, tienen la obligación de responder por su servicio militar, pero no pueden existir batidas indiscriminadas. Y eso está claro en la sentencia de la Corte. Y este camión iba recogiendo jóvenes que se iban encontrando. Tienen que estar adecuadamente individualizados. Individualizados, no de forma masiva. Y tienen que ser esa individualización. Y esa orden dada por una autoridad militar para ese individuo, no un hecho colectivo. Y hay que recordar lo que ya ha salido desde el Comercado del Ejército, que este camión ni siquiera era de Medellín, de la Cuarta Brigada ni de la Séptima División. Este camión que había en Medellín era la Brigada 18 de Arauca. ¿Qué individualización pudieron haber hecho para los remisos que iban en este camión? Yo, Federico, entiendo los argumentos que es Grimes. Yo entiendo que para ti es importante el servicio militar obligatorio. Entiendo tu posición política frente al conflicto armado. La mía es otra y yo actúo de manera consecuente en absoluto respeto por las fuerzas militares, porque yo entiendo el papel institucional que cumplen, pero con la total convicción de ir contribuyendo a la construcción de un discurso de paz en el país, también desde las acciones simbólicas como estas. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, representante, por favor, para concluir.